¿Estás listo para que caminemos juntos? Hoy con el tesoro en tu casa, yo soy Lina Zuluaga. Dile a ese cuerpo que se active, que vamos, que se mueva, que se mueva. ¡Caminemos juntos! Lina, me comienza. Comenzamos caminando, relajaditos. ¡Caminemos juntos! ¡Muy bien! Vamos a dar vueltos pasitos de lo que hago hoy. Mírame, sube. Sube, regresa. Mueve los brazos mientras tanto. Que el cuerpo entienda que llegó la hora de la actividad. Hay que mover. Sube, sube. Mueve los brazos, muévelos, muévelos. Muévelos, muévelos. Muy bien, me quedo aquí. Camino, camino, camino. Mírame los brazos. Súbelos. Elévalos. Una más. Muy bien. Camina. Poco a poco le da, sumando fuerza. Le va a repetir tanto fuerza. Vamos a caminar, a caminar un rato con solo 20 minutos. Vamos a hacer los fuertes, fuertes, fuertes hoy. Pero me quedo, me quedo caminando. Mírame. Camina. Eso es. Eso es. Muy bien. Camino, 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 camino. Estoy en calentamiento. Miren mis brazos. Solamente el antebrazo se mueve. Codo se queda elevado. Vamos a trabajar la velocidad. Mejor ritmo. Apretaditos estos brazos. Y nunca paro de caminar. Brazos apretaditos. Vamos. Codo se queda. Camina. Eso es. Bien. Caminando, caminando, caminando. Recordad la buena postura. Mento elevado. Yo también cojo. Muy bien. Así, así, así. Intentémosle un poquitito más. Comencemos con las zancadas al frente. Por cincas, por cincas. Cuatro pasos. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro y uno. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y uno. Tres, cuatro. Muy cortita, cortita. Uno, dos, tres, cuatro. Pequeñita. Eso es. Una más. Última. Me quedo. Quédate. Mírame. Abre, abre, cierra, cierra. Abre, abre, cierra, cierra. Recuerda la línea recta. Me estoy preparando para el siguiente movimiento. Estancada adelante. Estancada adelante. Y abre, abre, cierra, cierra. Y acá se lleva así. Adelante. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sube. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Hazla. Que te note. Un, dos, tres, cuatro. Las voy haciendo cortitas para que me puedas ver. Pero aquí ya habla. Rápido, rápido, rápido. Y larga. Vuelve. Un, dos, tres, cuatro. Bien larga. Bien larga. Un, dos, tres, cuatro. Sube. Un, dos, tres, cuatro. Larga. Abre, abre. Cierra, cierra. Vuelve. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Última. Y atrás. Camina. Aquí camino. Camino. Me relajo otra vez. Le inyecto otro poquito más. Súmale, súmale fuerza. Mírame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aquí. Cinco, seis, siete y ocho. Ábrela. Vuelve, vuelve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Una más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Una más. Es completita. Vuelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo me salgo de las dos bandosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Camina normal. Muy bien. Eso es. Me acerco, me acerco. Camina, camina, camina y camina. Vamos a hacer el minutico. El minutico que es rápido. Muy rápido y con mucha fuerza. Listo. Aquí empiezas. Me preparo. Me preparo cuando la distancia comienza el minuto. Ya. Vamos por un minuto. Fuertes, 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 fuertes. No pierdas la postura. No pierdas. Brazos izquierdas. Aprende ahí. No cae. Síguelo, 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 síguelo. Fuertes, 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 fuertes. Con la infección. Empiezas de fuerza. Nos falta, nos falta, nos falta. Vamos. Un poco más. Vamos, 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 vamos. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. No, 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 no. Sigue, 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 sigue. Inquiétale, 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 inquiétale. Ya casi, ya casi. Un poquito más. Ahora sí, camino normal. Voy al frente, regreso. Muy bien. Bien. Este es un movimiento hip. Así, como de los pido, rápido, rápido. Y reconozco la calma. Ahorita, pregúntalo. Mírame. Cuatro calcadas al frente. Un, dos, tres, cuatro. Y regreso atrás. Un, dos, tres, cuatro. Y regreso adelante. Y repito. Dale conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Apretamos brazos. Un, dos, tres, cuatro. Vuelve. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Sale. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Fuertes. Un, dos, tres, cuatro. Última. Y un, dos, tres, cuatro. me quedo, camina camina, camina bien eso es ahí me quedo ahora vamos a subir en cuatro pasos también ojalá bien largas esas arcadas y cuando termine el cuatro elevo piernas cuatro veces me devuelvo y vuelvo a elevar estamos listos aquí con fuerza, con intención con buena postura vamos pues ya voy a decir saliendo arriba un, dos, tres, cuatro y atrás sube uno, dos, tres cuatro, arriba un, dos, tres, cuatro bien largas, bien largas atrás ojo regreso sube un, dos, tres casi que corriendo pues atrás pero como se trata de caminar largas un, dos, tres, cuatro con fuerza con mucha intención un, dos, tres regreso un, dos, tres regreso vamos por la mitad el tiempo esto se va muy rápido mírame gira, gira, gira mueve el torso que se mueva que se mueva esto no nos cuenta como pasos no importa hay que mover ese cuerpo muévete 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 camina muy bien camina 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 voy arriba un, dos, tres, cuatro regresa sube sube y un, dos, tres, cuatro muy bien un, dos, tres, cuatro dos, tres arriba uno, dos, tres, cuatro regresa quédate 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 muy bien muy bien mírame uno, uno y abajo en diagonal regreso pasos en diagonal pasos en diagonal y de los signos diagonal arriba y abajo regreso como una uve que acuerdan me quedo me quedo voy con brazos brazos aquí muy bien voy a hacer una palanca larga amplia al frente cruzo un poquito listos larga el cruzo larga el cruzo pero vamos a ponerle ritmo fuerza velocidad listos listos vamos apretadito los brazos apretadito regresa el punto y que se cruce enfrente vamos cruzalo cruzalo apretadito no los descuelques que no te duela si te duela para el ejercicio o lo haces aquí chiquitico hagámoslo aquí 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 yo quiero ver esos brazos apretaditos brazos apretaditos cruzalo 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 espérate eso es camina 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 un poquito más muy bien no voy a correr vamos a venda después de este despacitito lento vamos a caminar ocho pasos larga 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 gas un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cuatro cinco seis siete y ocho sube un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ay 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 que me choco un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho quédate y quédate mírame 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 buena postura mira vamos a dejar los brazos en la cintura brazos en cintura y voy a subir voy a subir cuatro pasos y regreso comienza uno dos tres cuatro atrás uno dos tres cuatro equilibrio dos tres cuatro brazos en cintura espalda con buena postura sube uno uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro sube uno dos tres cuatro uno dos tres Tres, cuatro, y uno, dos, tres, necesito que avance, dos, tres, cuatro, atrás, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, miramos acá, sexto, uno, dos, tres, última, uno, dos, tres, cuatro atrás, uno, dos, tres, y cuatro, me quedo camino, vamos, muy bien. Camina, camina, camina. Me voy a acercar, quiero ver qué tiempo nos queda, cinco minutos, en cinco minutos vamos a tomar muchas solas. Muy bien. Mírame. En diagonal. Un, dos, tres, cuatro, y uno, tres, cuatro. Cambia de dirección. Si puedes, si puedes. Dale conmigo. Un, dos, tres, cuatro, y uno, tres, cuatro. Equilibrio, fila, que te note que estás cambiando de dirección. Me quedo, quédate, 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 quédate ahí. Muy bien. Vamos por otro esfuerzo. Sí, 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 antes de que se nos acabe el tiempo, un esfuerzo y un minuto. Yo les digo cuándo, todavía no, camina suavecito, normal, como si nada pasara. Cuando esto llegue a los 17 minutos, de 17 a 18, con mucha fuerza. Ahí. Tres, dos, uno. Dale. Tumba la inyecta de energía. Vamos, vamos, por un minuto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! Camina, 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 camina. Me voy a acercar. Rápido, solo un minuto. Ponle toda la fuerza. Despega los pies del piso. ¡Vamos, vamos, camina conmigo! No te detengas. ¡Fuerte, fuerte! Más fuerte que siempre. ¡Ay, no, faltan 30! ¡Otro poquito, otro poquito! ¡Vamos, vamos, vamos! Con fuerza, con intención. ¡Concéntrate, concéntrate, concéntrate! Solo estoy caminando con mucha fuerza. ¡15 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, menos, 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 menos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Quédate! ¡Muy bien! Recupera postura. Buena postura. ¡Ojo! Y aquí, pasito sencillo. Pero sin dejarme de mover. Si les cuento cuántos pasos llevamos. Llevamos más de 3.000 palos ya. ¡Muy bien! ¡Me quedan dos minutos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! ¡Mírame! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Me regreso! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vamos, vamos! Por 3.500 pasos. ¡Sube! ¡Sube! ¡Y lo ves! ¡Sube en diagonal! ¡Y regreso igual! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos! ¡Bien largo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Largo atrás! ¡Es como un aeróbico! ¡Pero haciendo pasito! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Atrás! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sube! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Yo creo que lo hice uno más por ahí! ¡Pero hoy no le importa! ¡Y el tres para ver si están atentos! ¡Ojo pues! ¡Camina, camina, camina! ¡Que se nos va a acabar el tiempo! ¡Ay, sí! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Nada de nervios! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos a meterle bastante! ¡Yo quiero que le guste los 3.500! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Arriba, abajo! ¡Abre, abajo izquierda! ¡Sube! ¡Baja! ¡Abre, abre, izquierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuatro cuadras ahí! ¡Sube! ¡Tres, cinco, dos, cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sube! ¡Regreso! ¡Abro, abajo izquierda! ¡Sube! ¡Regreso! ¡Abre, abre, izquierda! ¡Sube! ¡Regreso! ¡Abro, abro, cierro! ¡Sube! ¡Regreso! ¡Abre, abre, izquierda! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Mírame! ¡Regretemos a la calma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Casi! ¡3,560 y algo! ¡Muy bien! ¡Me encanta hacer más de 3,000 cuadros! ¡En 20 minutos! ¡Eso es mucho! ¡Eso es súper suave! ¡Estamos súper bien! ¡Aquí regreso a la calma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mírame! ¡Suavecito ya! ¡Suavecito! ¡Bratos desde abajo hacia arriba! ¡Relajaditos! ¡Regretas! ¡Una vez más! ¡Eso es! ¡Y me quedo! ¡Una más! ¡Y ahora sí! ¡Para! ¡Detente! Porque nos vemos en la próxima caminata con el tesoro en tu casa ¡Gracias por conectarte! ¡Chao, chao! ¡ kané! ¡Gracias por ver!